Ojalá noticias. La única forma de detener el hambre es apoyar a nuestros productores como lo hizo el PLD, proclamó el expresidente Danilo Medina durante multitudinario acto de juramentación de 13.000 nuevos PLDistas en Barahona. Quiero que sepas, escritor Ramón Tejeda Ritt, en referencia a Fraude Súperate, dice cuando la corrupción arropa al cambio, la procuraduría se queda sin imaginación. Gustavo Petro hace historia en Colombia, se convierte en primer presidente de izquierda. La afrodescendiente Francia Márquez lo acompaña en la vicepresidencia. Abogada y escritora Carmen Invert Brugal dice la dependencia del Congreso y la justicia del poder ejecutivo convierte la división de poderes en quimera, pero es acallada por los defensores de la fantasía de la separación. El economista Andy Daguarre advierte que congelamiento de precios de combustible ralentizará a futuro la reducción de la inflación. Inflación alta y desaceleración económica en Estados Unidos, pronostica la secretaria del Tesoro Janet Yellen para este 2022. En Brasil, analista indica presidente Bolsonaro quiere privatizar Electrobras, la mayor empresa de generación y distribución de energía de América Latina, para darle mayor beneficio a la burguesía brasileña sin mirar crisis que generaría. A propósito del entusiasmo generado por la próxima disponibilidad de Starlink en el mercado dominicano, Rocío Díaz, experto en innovación tecnológica, comparte detalles del proyecto y de lo que es en sí un servicio de internet satelital. Cambio climático. Ola de calor deja 2.000 reces muertas en Kansas, Estados Unidos. Se cumplen 93 años del natalicio de Francis Santana, el zongo, destacado cantante dominicano nacido en San Carlos. Popularizó boleros y merengues como Hay Noches, Te Felicito y Soñar.